No, yo lo único que dije que dos millones de personas dependen del suministro de agua potable que viene de la pequeña ciudad canaria de Aguas Corrientes y ahí está la planta Dios. Es una planta que si algún día llega a pasar algo, las algas puede ser, pero también puede ser muchas otras circunstancias, llega a pasar algo y se arriesga el suministro de agua potable para dos millones de personas, para prácticamente gran parte del país, con sistemas cloacales que dependen del agua que viene de ahí, con el agua potable propiamente dicha, con los sinodos, sería una catástrofe. Como nosotros tenemos que estudiar en el Ministerio de Defensa las amenazas, los riesgos, hemos visto que ahí hay un punto delicado del país, que por lo tanto teníamos que prestarle mucha atención al gobierno, a nosotros, y que lo ideal sería tener un plan B, es decir, tener otro lugar desde donde se tome agua y se para depurar y sirva el suministro. Mire que esto no es un invento, José misma contrató una consultora francesa hace muchos años que cobró bien caro y diseñó el plan B, ya está diseñado el plan B. No, lo que pasa es que no se ejecutó nunca, como tantas cosas en el Uruguay que tiene diagnósticos inmejorables sobre todo tipo de problemas, pero guardados en los cajones.